¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, lunes 10 de diciembre del año dos mil dieciocho. La semana pasada presentamos una serie de de indicadores que bien podrían servir para ver tanto el estado actual en que queda el país, por ahí diría una canción, el estado que está en tan deplorable estado, que como dejaron a México en los sexenios anteriores, como por supuesto un punto basal a partir del cual nosotros podemos ir viendo, obviamente no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, los posibles cambios que se vayan dando a lo largo de este sexenio que va iniciando. Déjenme presentarles algunos indicadores, por ejemplo, el del maíz, ¿no? Este es un punto súper interesante de analizar, súper importante, no sólo interesante, porque finalmente es un elemento básico para nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo que podríamos ver es cómo anda el rollo de la producción de granos básicos o la importación. Según datos del grupo consultor de mercados agrícolas, en 2018 se tuvo una importación récord de granos básicos. Por ejemplo, entre enero y octubre de este año, la importación de maíz creció 9.3% y la de frijol 24% respecto al mismo periodo del año pasado, de 2017. En total, en estos primeros 10 meses de 2018 se compraron principalmente a Estados Unidos 14 millones 170 mil toneladas de maíz, principalmente del amarillo que es destinado a la producción pecuaria. Fíjense, destaca que en el periodo de 2012 a 2016, si estamos hablando del que acaba de terminar, el promedio de importaciones de maíz había sido más o menos de 10 millones 700 mil toneladas por medio, o sea, cada año es más o menos lo que estaba importando. Bueno, 2017, de estos 10 millones en promedio, se pasó los 15 millones 935 mil toneladas, es decir, 44% más, y con la tendencia de este año, es decir, les acabo de dar cifras de enero, octubre, digamos, ya se contabiliza noviembre, diciembre, es probable que se termine en los 16 millones 182 mil toneladas de importación de maíz. Según Juan Carlos Anaya, director de este grupo que les comentaba, de cada 10 kilos de maíz que consumimos aquí en el país, 3.9, vamos a cerrarlo en cuatro, se tienen que comprar de todos los países, es decir, en algún momento dado, nuestra seguridad alimentaria de este grano básico, para todas y todos nosotros, es de 60% apenas. Otros indicadores, déjenme poner aquí algunas gráficas de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Fíjense, hay dos gráficas muy interesantes, este informe lo acaban de dar a conocer, lo pueden consultar en el internet, el informe se llama La Nueva Estrategia de Empleo de la OCDE, ¿no? Y ven, aquí sí tiene una serie de indicadores del desempeño del mercado laboral mexicano. Ven, del lado izquierdo, tienen indicadores de inclusividad, calidad y cantidad. Vean la tasa de empleo, por ejemplo, la tasa de desempleo y la subutilización que utilizan para los indicadores de cantidad. Y noten ustedes dónde están los puntos rojos que son los que corresponden al país. Por ejemplo, la tasa de empleo, el promedio de los países es de 72% y México está en el 66%. Turquía está en peor situación, con 55%. Lo vemos la tasa de desempleo. Aquí hay una, me parece que hay un error, porque en México lo están catalogando muy bien, casi, casi está llegándole al valor que tiene Islandia, que es apenas del 2.9%. Y es la forma en que se mide el desempleo aquí en México. Recordemos que uno de los indicadores que se utiliza en el país es si uno laboró, digamos, en la semana previa a la encuesta que lleva a cabo, por ejemplo, INEGI, ¿no? O los organismos que se encargan de hacer este tipo de estudios. Pero pasemos a unos, digamos, que yo considero los más importantes. Vemos la calidad de ingresos, ¿no? Esto está medido y está ajustado, digamos, a las cuestiones que tienen que ver con el poder de compra de las poblaciones. La OCDE, los 37 países que la conforman, ganan en promedio por día 16.6 dólares, casi 17 dólares. En México somos el último, estamos ganando apenas 4.6 dólares estadounidenses por día. Contrasten ustedes, por ejemplo, con Dinamarca, que gana 29.8 su población por día. Inseguridad laboral, más o menos andamos. Este se corresponde mucho con la tasa de desempleo. Noten ustedes ahí la coherencia que hay entre estos dos indicadores, porque hay muchísimo mercado de trabajo informal. Por eso este indicador no se ve muy impactado, igual que la tensión laboral que ven aquí abajo. Y luego vean los que de plano, sí, ahí sí, ya no se pueden maquillar de ninguna forma. Es la tasa de ingresos bajos, que se corresponde con la calidad de ingresos. La brecha salarial de género, noten que esto se refiere a las diferencias que ganan hombres y mujeres. En el promedio de la OCDE, los hombres ganan 38% más que las mujeres. En el caso de México, los hombres ganamos 61% más que las mujeres. En el caso de Finlandia, los hombres ganan 21% más que las mujeres. Sí, estamos con muchísima brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego hay otro indicador que sacan ellos, que es la brecha de empleo de grupos desventajados. Estos son cinco grupos que lo conforman. Por ejemplo, aquí están los discapacitados, migrantes, las mujeres más de solteras. Y vean cómo México tiene una brecha de desigualdad con respecto a los hombres en edad productiva de 40.4%. Es decir, andamos mal también en este indicador. Si nos quisieran pasar a la siguiente gráfica, aquí ya está más cortita y parece que es un poquito más fácil de leer. Estas son las condiciones marco para México. El efecto negativo de una disminución del Producto Interno Bruto en términos de desempleo. Que vean, México vuelve a estar muy bien ubicado por la cuestión que tiene que ver con el subempleo y con el empleo informal. Y la otra, crecimiento de la productividad laboral, que más o menos andamos en 1.3. Y el último indicador de este informe que dan es el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento. Según la OCDE, de cada 100 estudiantes que tenemos en el país, 73 de ellos tienen bajo rendimiento. Somos el peor país situado en la OCDE. Noten ustedes que el promedio de estos 37 países es de apenas del 31%. Son indicadores muy crudos, a veces difíciles de leer. Ojalá ustedes lo puedan leer con calma. Y repito, se llama la nueva estrategia de empleo de la OCDE. Ahí vienen las notas de cómo sacan estos indicadores. Y estos, por supuesto, sirven como un excelente parámetro para ver en dónde nos podemos situar. Vean este, por ejemplo, yo recalcaría en resumen, el ingreso que tenemos por día en promedio, 95 pesos, si lo tomamos a una paridad de 20.65 pesos por dólar, menos de una tercera parte de lo que se gana en promedio en, les decía, en los 37 países del Aude. Es decir, no andamos muy bien que digamos. Otro de los aspectos muy importantes que comentábamos, la tasa de empleo promedio en los cinco grupos de desventaja. Déjenme decirles cuáles son ya exactamente. Madres solteras, jóvenes que no estudian, trabajadores de 55 a 64 años de edad, migrantes y personas con discapacidad. Entonces, como ven, hay mucho, mucho que superar en esta parte y por supuesto, la cuestión que tiene que ver con la desigualdad entre lo que ganamos los varones y lo que ganan las mujeres. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!